Hola, bienvenidos a PlataCotaZombies. Vamos para el día 4 de la ciudad perdida. Percaución Usuario Dabe. Detectaron zombies con una pala. ¿Puede cavar? Parece capaz de bloquear los disparos. Necesitaremos lanzarle los proyectiles encima de la pala. Ya sé, con telequinesia. Vuelvo a intentar usar el Dabe. Bueno, vamos. Viene un zombie con la pala. Tendremos que usar muchas plantas. En especial la melónpulta congelada. Y la melónpulta. Se van sacando los zombies. Bueno. Vamos plantando. Acá se un poco poniendo la melónpulta aquí. No sé. La melónpulta está muy fuerte ya. Estamos plantando el girasol. El girasol también. Se van a consumir con pala. Vamos a congelar. No quiero tener problemas. No quiero que se me vaya este... Mira, ahí agarro su pala ya. No, hay que seguir congelándolo. Hay que seguir congelándolo. Y para que no se vaya a acercar. Voy a desplazar esta nuez. Ah, sí. Vamos a saltar esto acá. Hasta aquí también. Vaya sin daño. Vaya destruyendo todo así. No, no. Es como mi planta. Está mal. Estos son vicios. Son bastantes. Vamos a poner la melónpulta congelada. Para que vaya haciendo daño. Si vamos salgando acá los zombies. Hay que tener mucho cuidado aquí. Vamos a seguir poniendo por acá melónpulta congelada. Si melónpulta congelada. Si melónpulta congelada. Si melónpulta congelada. Haga todo su daño excesivo. Un pecado serés. Ahí está. Y eso sería todo. Vamos a tener que ir a meter la hueca. Siguiente nivel. Siguiente nivel. Tata, ta, 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 ta. misión terminada sin moneditas hay un rojo ya mejorado en durian vamos a continuar con el siguiente nivel se van sacando los zombies uy a ver acá se da perdida vamos a estar plantando acá muy buena planta la verdad vamos a poner esto acá también que se vaya acercando que se vaya destrozando zombies mira el aquí ataca tres zombies si tres zombies mira todo se alineó hasta acá o sea va rebotando en la cabeza de los zombies y el aquí parece como un boomerang vamos a plantar acá abajo acá vamos a plantar doble aquí nada de esta planta no la uso mucho pero bueno porque se esconde entonces si no se escondiera servía de mucha ayuda me dieron pinta cereza vamos a usar que se vayan acercando que se vayan acercando ya no puedo aguantar más ahora sí ahí está acaba de destruir todo se están acercando los zombies acá vamos a destruir algunos zombies que quedan en esta línea son muchos la verdad vamos a plantar la nuez la nuez siempre es defensiva y la que acá explotó tenía que poner esa bomba porque si no se me van a comer mi planta nada más hay muchos zombies bueno es solo usar el nutriente se van acercando acá los zombies voy a tomar un nutriente ahí perdón ahí está es la peta cereza hago un nutriente y esto ya estaría ok vamos siguiente nivel 500 moneditas digo 50 monedas sí tiene superior bolsa de monedas acá no tengo nada creo perdón siguiente nivel siguiente nivel tenemos que usar el A que dice aquí el A que tenemos que usar A que este lanza proyectiles y que rebotan los zombies inflige grandes daños a grupos de zombies acá vamos a poner así bueno vamos a usarla es una es una planta del que lanza proyectiles dios 6 hay que vaya haciendo daño las va congelando acá pone aquí cuando más giras 2 plantas más sol generas acá sería bueno acá también sería bueno poner acá este una mina puta congelada virasol virasol ya está bien seguir plantando seguir plantando vamos a ir para estar sacando bastantes zombies acá me la puerta me la puerta congelada rápida rápido rápido tantos zombies vienen dios mío sí que vienen bastantes vamos a ir andando acá vamos a estar acá lo que sería la pincho roca el chugasber el chugasber están acercándose bastante vamos a ver plantas 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 ha habido rápido están acercando bastantes acá se pone esa planta cuánto mate una puta congelada me siento daño me siento daño es que les termina se los zombies muy rápido de ganas se van sacando bastante pum 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 acá mira si hacen destrozo todo mira que también es buena planta pero hay que severo vamos a siguiente nivel desbloqueamos saque misión terminada vamos un nivelito más un nivelito más y finalizamos pero está bien bueno viene el zombie este que tiene hay que usar moncho acá ya porque hay un zombie parasol y cada proyectil que venga obviamente lo va a hacer rebotar los proyectiles de las plantas vas a ir plantando se acercan los zombies dicen a coming zombie hay que tener mucho cuidado porque son tres banderas y aparte son bastantes zombies que vienen vamos a colocar acá acá vamos a colocar la parte bonchois 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 bastante bonchois 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 no sé por qué siempre se quiere llevar mi girasol vamos voy haciendo daño muy bien mira ya es primera onda y están viniendo bastantes necesito que lo congele vamos necesito más sol necesito más sol están llegando acá arriba son muchos zombies vamos a poner esto acá a ver que vien si bueno no tengo mis plantas vamos destruyelos muy rápido ya ya no podía ya no podía son bastantes zombies vamos así necesito colocar acá el bonchois va haciendo mucho daño la verdad muy bien las plantas mira bien son mi parasol eso es lo que yo digo porque invito a los proyectiles tomame su bomba vamos acá ya vamos a estar usando los nutrientes creo que no es necesario ¿no? vamos bueno ahí está nivel completado bueno bueno esto sería todo ahora vamos a jugar relativamente en los siguientes niveles que sí más es difícil la verdad si de mapa de verdad no sé es muy complicado vamos a ver vamos a ver